Sigue el inconformismo por el avalúo catastral en algunas zonas de Villavicencio. Para esto la Alcaldía anunció que crearon la Secretaría de Catastro y que se pondrá en funcionamiento el próximo mes. Los detalles en el siguiente informe. Wilson Cárdenas es habitante del sector de Brisas de Apiaí. Su preocupación, como muchos de los propietarios de predios en Villavicencio, es el elevado costo del avalúo catastral, lo que incrementaría su declaración de renta adicional al valor del impuesto predial. Mi predio estaba avaluado en 42 millones valorizado en el 2021 y en el 2022 me realizaron un incremento exagerado y arbitrario de 100 millones. Para respuesta de don Wilson, a partir del 15 de septiembre del 2022 Villavicencio será gestor catastral y no dependerá más del IGAC. A través de la creación de la Secretaría de Catastro y de Villavicencio, la Alcaldía podrá aceptar todas las reclamaciones de los ciudadanos. Vamos a empezar a operar y hacer los gestores catastrales del municipio y por lo tanto vamos a poder arreglar todos esos inconvenientes. Sin embargo, le vamos a entregar cuentas de qué es lo que ha pasado con el IGAC, cómo se ha dado el contrato y qué esperamos de los avalúos. Lotes, casas en construcción y predios suman más de 3.000 las solicitudes de los usuarios de Villavicencio ante el IGAC, según ellos, por el aumento injustificado del predial. La nueva Secretaría de Catastro tendrá una tarea de identificar los errores cometidos por el IGAC y dar solución a este inconveniente de los avalúos y altos costos ante los cuales muchos habitantes han manifestado su desacuerdo. Llegó con un avalúo de 130 millones y a pagar un predial de 820 mil pesos. Claramente eso afecta para la declaración de renta y afecta que en un futuro uno quiera vender el proyecto que está construyendo, inmuebles, casas, como se quiera llamar, y pues va a estar sobrevalorado. Me parece muy bueno que la alcaldía tome, digamos así, ese sartén por el mango, colegialmente hablando. Es muy importante que ya viendo aquí una oficina que se dedique a eso, persona de acá hay que conozca y que sepa diferenciar los sitios, entonces va a mejorar eso. Los usuarios que ya hayan pagado el impuesto predial vigencia 2022, pero quedaron inconformes, podrán hacer la reclamación a partir del 15 de septiembre ante la Secretaría de Catastro. Y si lo hacen antes, deberán realizarlo directamente al IGAC. La Secretaría de Planación anunció que cuando se ponga en funcionamiento la Secretaría de Catastro, a través de sus redes sociales y mecanismos de comunicación, informará a la comunidad dónde quedarán los establecimientos y cuáles serán los procedimientos a seguir. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.